Hola, buenos días, ¿qué tal? Estoy yendo para San... Castellar del Vallés Parece que ha pasado algo más adelante Ha pasado una ambulancia y está esto Ya veis, está a petar Estoy saliendo ya afuera de Sabadell Estoy quedando ya para Castellar Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Somos 3 de enero 2018 Creo que hoy ya grabé un vídeo Y ya veremos si lo publico Es un vídeo que lo creo titular El quema energías negativas Que es un poco fuerte, fuerte, fuerte Y empecé el vídeo diciendo Así como un campeón Dos de diciembre de 2017 Y eran dos de enero de 2018 Pero... Que esos cambios de año Siempre llevan estas cosas Que todos vamos un poco despistados Nos vamos acomodando Nuevo año Vamos arrancando poquito a poquito Y sí, sí, aquí ha pasado algo Y nada, corto y volvemos a conectarnos dentro de un rato Vale, hasta ahora Sí, definitivamente ha pasado algo Estoy oyendo sirenas de fondo Se están acercando Por detrás Por detrás Se le ha pasado una ambulancia No sé si se lo escucháis Aquí grabando en directo Desde... Para el canal El buen furgonetero No tenía la cámara Por aquí tirada Y bueno Como estamos parados Mira la policía El motorista y la policía Y van pasando Los municipales Y sí, sí Algo le ha pasado Y no debe hacer mucho Que ha pasado Aquí reportajes en directo Y ya te digo Tenía el módulo que he grabado por aquí Y como he aprovechado Que estábamos parados Para montarlo ahí En el Aquí en el trípode Otra policía Estos son los municipales De Sabadell Y ya veremos Esto Igual ya La comida La tengo que meter La bandeja Pero bueno Aún me quedan Frutos secos Los secos Es que más tengo por aquí Tengo el No sé qué llevo hoy Así Llevo esto Esto es gelatina Esa es de fresa No llevo nada más La fruta ya me la he tomado El plátano Y ahora a ver Bueno Vamos a ver Corto Y cambio Continuan vendiendo efectivos Creo Lo escucho Lo escucho De atrás A un coche Los mozos Los apuntan al festival Ahí hay una ambulancia Cuidado 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 Señor Hombre Muchos coches Pocos eso Lo de siempre Anda que no Un tío que venía la ambulancia de cara El tío se me ha metido un poco más Se estampa la ambulancia contra él Que la ambulancia le he hecho ¿Estás tonto o qué? ¡Más tonto no naces! Ahí la gente ahí nerviosa Anda que no Qué divertido Qué bien me lo paso Pues nada Allí Intentando llegar Al destino A Castellar Que tengo dos recogidas Estas las tres Pero bueno Vamos bien de tiempo No me perjudica Cuando llegue Paramos Comemos Y ya está Y no ves La bronca que le ha metido De la ambulancia El BMW Lo de siempre Mucho coche Pues cos eso Y mira Iba con la sirena Las luces Y el tío Ha pasado limpigante De todo Gente No es más burra Porque no se entena La gente a veces Vale Paramos Y haremos un corta pega De estos fragmentos De vídeo Vale Hasta el próximo trocito Aquí volvemos a estar Más sirenas La policía Más policía Local Todos van aquí Al festival Al festival Con tareas De rescate Bueno De coordinar El cláfico Uno de siempre Cuando hay accidentes Que ha habido heridos Porque ha salido ya Una ambulancia Cagando leches Porque no he dicho La conozca un BMW Yo le he pitado Al BMW Oye Tío no Iba saliendo Saliendo Que compraba la derecha Y quería hacer El cambio de sentido Para irse para la izquierda Y iba sacando Sacando Y pues estaba sordo El tío Iba mirando Claro De la izquierda Y la ambulancia Venía por la derecha La leche O la sirena O las luces Y no se ha mutado El tío Ya debe estar acostumbrado Que le digan De Le digan de todo Menos guapo Pronto Veremos a ver Que ha pasado Vamos a hacer la curva Si ya los veo Hallado lejos Una ambulancia En el lateral La policía Está cortado El tráfico En las dos direcciones No se si se verá Desde aquí Creo no se ve todavía Otra ambulancia Creo Si Otra ambulancia No no Ha sido grave Ha sido grave O eso Es que están aburridos Han venido Todos En masa Ahí Me parece No Están haciendo Paso alternativo Ahora están pasando De los Que vamos a castellar Supongo Ahora pasarán Había La mudancia La posicionarán En el sitio No se si se ve Desde aquí Está intentando Hacer un zoom Está aquí Aquí arriba Está por ahí Aquí Por ahí Al final De la recta De la subida Están allá Quizás del zoom Y nada Esperar turno De momento Están pasando Los que van a castellar Vamos a avanzar Un poquito Hace un día Espléndido 20 y 19 grados 18 Muy agradable Ha parado un poco El viento Que ha habido ratos Que había con el viento Iba Bastante Rápido Y se notaba El viento Boom Boom Ha quedado Ahí con los brazos De tanto agarrar El volante Agarrar fuerte El volante Por los bandazos Ha quedado Toda la parte Detrás de la espalda La área Tensionada Agarrotada Mira Creo que Por aquí Ya se ve mejor Ahora están dejando Paso alternativo Los que van A la sabadell Ha sido Lo que van haciendo Bueno Espero que Haya sido Más Susto Que Otra cosa Espectacular Si Han venido Bastante Ambulancias Por hoy Día Espero que no sea Que haya habido Heridos Leves O poco graves Pero Parece que pinta Por el sitio Curva de bajada De subida Pinta mal Pinta mal Pinta muy mal Bomberos Bomberos No han venido Por eso Vamos a ver Si están haciendo Paso alternativo Está cortado A mi carril El carril que va a Castellar Es el que está Ahí el El follón Nos acercamos A la zona De impacto Ese que es pista Tiene mal policía Por delante Ya veo un coche En medio Veo que tapona Un coche implicado Eso una Y después No sé qué más Debe haber otro Debe haber chocado Debe haber sido Un choque frontal Frontal o casi O uno de los He intentado esquivar Y he pegado Por el lateral Ya creo que ya El próximo turno Que nos movamos Ya nos tocará Nosotros Debe haber El próximo turno ya empezamos a movernos otra vez ambulancias, dos ambulancias no sé si se habrá pegado el sol hay gente en el lateral no sé si hay una encamilla no sé si, había una encamilla con el cabestillo pues nada, esperemos que no haya sido menos grave lo que parecía pero sí, sí, se han hecho bastante daño se han hecho bastante daño y corto que me están saltando las lágrimas no me gusta resistir estas cosas vale, que vaya bien, hasta el próximo vídeo, chao pues nada, ya veis el follón que hay de circulatorio para los que van a Sabadell supongo que cuando me toque bajar ya está esto solucionado y de todas maneras pongo el GPS a ver qué subiciones me da pues siempre me acostumbro a ponerlo aunque sean frutas conocidas que a veces pasan cosas no esperadas como esto, un accidente o una manifestación o lo que sea y ese es�� en la치� bueno, estoy entrando en Castellar y están parados todavía y empiezan a estar parados aquí pues nada, voy a mi sitio de de recogidas Tengo dos recogidas de aquí en Castellar la primera me pongo a comer. Pruebo primero a ver si están, no lo sé. La otra seca las tres abrimos son las 1.55. Voy a probar el primer destino. Ya me quedo a comer ahí. Voy a probar la otra partida. Dentro de 200 metros gira a la izquierda hacia Tarder del Solzones. Dentro de 50 metros gira a la izquierda hacia Carrer de la Noya. Gira a la izquierda hacia Carrer del Solzones. Tarder 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 del Solzones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.